y ahora qué hacemos un espacio dedicado a la seguridad en los condominios te dejamos en compañía de henry carracedo y ahora qué hacemos recuerda si frente a una emergencia te pregunta y ahora qué hacemos seguramente será tarde es hora de prepararse conversemos un poco sobre el control de ingreso de visitante en general a los condominios condominios que cuenten con personal de seguridad es lo ideal todo está por escrito es decir debe haber normas procedimientos conocidos por los residentes visitante en general y el personal de seguridad es importante contar con avisos de información por ejemplo identifíquese prohibido el ingreso de armas de fuego y blancas entre otras todo ingreso debe estar autorizado o por la junta de condominio o el visitado depende el caso las autorizaciones se pueden realizar de forma verbal sin embargo lo ideal que sea por escrito podemos usar vía correo electrónico esta forma en los actuales momentos todo ingreso debe cumplir con protocolo de bioseguridad de no contar con el sistema electrónico de control de acceso deberá existir unas bitácoras libros de registro de visitante que incluyan a los proveedores contratistas entre otros en estas bitácoras se registrarán los siguientes datos nombre del visitante números de la entidad hora de entrada lugar que visita quien autoriza hora de salida y observaciones de estar autorizado el ingreso de vehículos a las instalaciones se registrarán sus características marca tipo color placa siendo estacionado en el área de visitante por razones de seguridad los visitantes deben ser estar grabados a través de los sistemas de circuitos cerrados de televisión o fotografiados las identificaciones deben ser guardadas en un archivo digital manteniendo un espejo de información en un lugar seguro el visitado debe buscar en la recepción al visitante y lo debe retornar nuevamente a la recepción o vigilancia control de insumos por ejemplos el gasoil esto debe ser registrado en una bitácora correspondiente con lo antes los datos antes señalados y en donde nos podemos podemos identificar cuántos litros de gasoil fueron dejados o recibidos salida de material por ejemplo las mudanzas debe estar debidamente solicitado por escrito por el propietario y avalado por la junta de condominio la autorización debe escribir el material que va a salir esto fue y ahora que hacemos quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www.micondominio.com un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina